Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar como se hace o se crea una fuente de 12 voltios fijos, bueno, primero ejecutamos Isis Proteus que es un software que nos permite la simulación de circuitos y después pulsamos acá donde vamos a realizar el dibujo esquemático, bueno, ahorita vamos a agregar los elementos que son necesarios para la creación de la misma, entonces, primero necesitamos un elemento que me genere la tensión alterna, que sería el alternador, pulsamos doble clic y se agrega en esta parte, bueno, también necesitamos un puente de diodos, entonces diodos y por acá tenemos un, le vamos a mirar, a ver si nos muestra los puentes de diodos que tenemos, bueno, por acá tenemos las muchas formas que existen del puente de diodos, para este caso sería uno de estos elementos, si nos serviría, entonces doble clic y se nos agrega nuestro elemento, bueno, también que necesitamos lo que tiene que ver con los capacitores, entonces un capacitor electrolítico, si, para este caso digamos, vamos a tomar un genérico y aquí lo tenemos, electrolítico, entonces doble clic, bueno, que más necesitamos, un regulador 7812, el regulador 7812 es el que me permite ajustar la salida al voltaje que he deseado, los reguladores de la serie 78 son reguladores positivos y los reguladores de la serie 79 son reguladores negativos y al final es el voltaje de los mismos, por ejemplo, él es un regulador 7812 que me suministra un voltaje de 12 voltios, pero si quisiera yo un voltaje de 5 voltios, entonces 78.05 y él nos entregaría su salida a un voltaje de 5 voltios, bueno, también necesitamos un transformador, entonces miramos el transformador a ver cuál nos presenta, bueno, entonces miramos por acá, ese nos podría servir, entonces, bueno, hemos agregado nuestros componentes, entonces pulsamos en ok, bueno, primero necesitamos nuestra señal alterna, que aquí la tenemos, bueno, voy a hacer algo de zoom aquí, para poder visualizar mejor nuestro montaje, bueno, aquí tenemos nuestra señal alterna, la señal alterna entra a nuestro transformador, sí, aquí tenemos nuestro transformador, bueno, qué es lo que hace, cuál es la función del transformador, él adecua los voltajes, digamos, a unos voltajes deseados, por ejemplo, si la entrada es de 110 voltios, que es lo que tenemos aquí en nuestro alternador, la salida de él, para este caso es un transformador reductor, entonces reduce el voltaje, por ejemplo, a 12 voltios, también tenemos transformadores de 9 voltios, de 5 voltios, 24 voltios, en fin, dependiendo de la construcción del transformador, bueno, qué es lo que también podemos decir de él, él, al ingresar un voltaje alterno, la salida de él es alterna, o sea, que simplemente bajaría el voltaje, digamos, a voltajes más manejables, pero igual seguiría siendo alterno, bueno, como todos sabemos, los circuitos funcionan en corriente, en corriente directa, entonces, qué es lo que vamos a hacer, miren, primero hay que rectificar esa esa señal, eso se hace a través de un puente de diodos, entonces, miren, nosotros incluimos nuestro puente de diodos, acá, y las dos señales, donde, que salen del transformador, ingresan aquí, miren, donde entra un diodo y sale el otro diodo, igual acá, en la unión, donde entra un diodo y saldría otro diodo, bueno, qué podemos decir de ello, miren, aquí nos genera una señal pulsante, o sea, de forma como de montañita, qué pasa para reducir esa parte, ahí ya lo tenemos en directa, más no en continua, pero entonces, qué pasa, vamos por acá, a través de un condensador, que es el que me va a hacer el modo, o digamos, me va a tratar de mantener el voltaje para que no genere la onda tan pulsante, sí, ese trabajo lo hace el condensador, entonces, para nuestro caso, vamos a utilizar un condensador de 3300 microfaradios, a 25 voltios o superior, bueno, él lo que hace es eliminarnos el rizo que viene de los diodos, bueno, miren, como nos damos cuenta, aquí tenemos un tab central, cierto, ese tab central lo vamos a conectar a tierra, se realiza aquí la conexión a tierra, y también vamos a realizar la conexión a tierra de nuestro condensador, entonces, aquí tenemos nuestro condensador, hacemos la conexión a tierra, aquí ya he eliminado el rizo, ahora voy a colocar, es mi regulador, aquí tenemos nuestro regulador, para nuestro caso, pues es un regulador de 12 voltios, entonces, aquí lo tenemos, por acá lo tendríamos, aquí, y la salida, la vamos a conectar a un condensador, un condensador de 10 microfaradios, a 25 voltios superior, entonces, por acá lo tendríamos aquí, para eliminar de pronto algún rizo, resultos de 10 microfaradios a 25 voltios, bueno, aquí tendríamos nuestra señal directa, o sea, en desella, lista, para que, pues, poderla usar en estos elementos electrónicos, que son de voltajes bajos, pero directos, y aquí tenemos nuestra señal alterna, entonces, ¿cómo vamos a comprobar nuestra pequeña fuente? simplemente, simplemente, lo que vamos a hacer es, acá, sacar dos elementos, que es el voltímetro, el voltímetro, pero alterno, ¿sí? aquí yo tengo señal alterna, ¿sí? y acá tendría mi señal directa, ya después de haber hecho la parte de purificación, ¿no? o de rectificación de la onda, y toda la etapa de eliminación de rizo, entonces, pulsamos play, entonces, nos damos cuenta que aquí tenemos nuestra señal alterna, ¿sí? que son eficaces, 84.7, y acá tendríamos 12 voltios en la salida, miren, entonces, estos serían los materiales, o los elementos necesarios, para una fuente de 12 voltios positivos, entonces, pues, pulsamos, aquí coloquemos el título, entonces, fuente, fuente de 12 voltios, voltios directos, directos, ¿sí? o lo que tenemos que ver con voltaje DC, que es de corriente directa, ¿no? entonces, bueno, aquí cambiamos el tamaño a la letra, y ok, entonces, por acá movamos esto, listo, y ahí tenemos, estos serían todos los materiales que necesitaríamos, ¿no? repito, un transformador de 120 voltios a 12 AC, un puente de diodos, un condensador de 3300 microfaradios a 25 voltios o superior, un regulador 7812, y un, regula, un condensador de 10 microfaradios a 25 voltios o superior, y listo, entonces, pulsamos nuevamente play, y nos damos cuenta cómo hace la rectificación de 84, o digámoslo que sí, pues, de 120 voltios AC, lo transforma a 12 voltios DC, bueno, entonces, eso ha sido, esto ha sido por hoy, y hasta una próxima oportunidad, gracias.